Este es un día de diversión chicos Y vienen los alturos que vienen a bailar Y viene un superintendente que viene a bailar Y vienen los calientes que vienen a bailar ¡Gracias! ¡Spiderman! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Todos siguiendo Spiderman! ¡Todos siguiendo Spiderman! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Sigue, sigue! ¡Entre las mesas, entre las mesas!